Yo creo que hay dos maneras de entender la educación. Uno, entender como si los niños y niñas llegasen en tanto que tarro ya he hecho, ¿no? Y al llenar de cosas este tarro. Y hay otra manera de hacer o de entender que son simplemente un trocito de barro sin forma y hay que ayudarles a que moldeen su forma. Y a medida que transcurre el tiempo, el tiempo, claro, construye una forma, ¿no? Ya en secundaria, en bachillerato, es más importante determinar qué introducimos dentro de ese tarro. No obstante, en las primeras etapas educativas, yo creo que lo importante es la construcción del recipiente. Y ahí es donde entra la personalización. Cada tarro es diferente. El barro de cada uno también es diferente. La arcilla de cada uno, mejor dicho, es diferente. Y tenemos que ir viendo cómo ayudamos, ¿no? Cómo podemos ir apoyando a este moldeamiento de la arcilla. Yo fui alumna de una escuela que, tras la gran tradición que había habido en Cataluña durante el primer tercio del siglo XX, pues todavía quedaba algo de todo eso. Cuando tú has formulado la pregunta, ¿no?, sobre qué piensan los niños y niñas a los 15 años, yo he pensado que la lectura es una aventura. Me venía a decir a mí, a mí es lo que me enseñaron. Y nosotros no teníamos libros de texto, ¿no? Había libros de texto. Había una enorme biblioteca, íbamos ahí, hacíamos resúmenes de los libros. Y esto era maravilloso. Pero para mí, la aventura, tantos años después, sigue siendo leer. La lectura sigue siendo una aventura para mí. Y yo creo que ese es el objetivo. Tenemos que enseñar a vivir. Estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Tenemos que enseñar sobre relaciones sociales. Y eso ha sido bastante difícil con un currículum rígido, que es como una cárcel. Tenemos que romper. Tenemos que focalizarnos en un aprendizaje diferente. Lo que pasa es que es muy difícil porque no hemos encontrado un hilo conductor de nuestro discurso. ¿Por dónde debe girar el aprendizaje? Pues en torno a lo que tú comentabas. Cada niño, cada niña debe encontrar la forma definitiva de su arcilla. Pero no planteemos estereotipos, por favor. Vamos a hablar de la coeducación, porque además es un tema que es menester. Es un reclamo. Muchísimas mujeres hemos salido, además, por las ciudades españolas y del mundo entero, a decir, basta ya, queremos un mundo diferente. Y yo creo que la educación hoy sí ha facilitado que las mujeres adquiramos un nivel educativo alto, superior al de los hombres, por norma general. No obstante, es un sistema que nos sigue encasillando en un género que nos hace dudar de nosotras mismas, culpabilizarnos sistemáticamente, sentirnos inseguras. Seguimos siendo el segundo sexo, como dijo Simón de Beauvoir. Y esto se nos transmite por mil vías. La familia, la escuela, los medios de comunicación. Y la escuela, en ese sentido, puede hacer mucho. ¿Qué hacer? Pues alterar los libros de texto, los cuentos infantiles, muchísimas cosas. Porque hoy, todavía, en los libros de texto, según el último estudio que se ha llevado a cabo en la materia, resulta, pues, que en los libros de texto de ciencias sociales aparecen únicamente un 7% de figuras femeninas. Con lo cual, las niñas no encuentran referentes en los libros de texto. Y, además, estas figuras femeninas, claro, aparecen más en los libros de inglés, libros extranjeros, donde presentan a la madre cocinando, haciendo la comida, cuidando al niño. Figuras tradicionales, roles tradicionales, 35% de mujeres. Ahí sí. Pero siempre diciendo, la madre hace esto y dejando muy claro lo de siempre. Bien. Y esto hay que cambiarlo. Y para lograrlo, debemos acabar con estos estereotipos de género y empezar a educar desde otra vía. Cuando hablamos de los estereotipos de género, podríamos hablar de los estereotipos también de clase social, que todavía desconocemos más, porque se supone que ya no existen las clases sociales y siga viéndolas al 100%, pero ya no se habla de clases sociales. Pero sí, hay un trato diferencial en función de la clase social. Y lo mismo en torno al origen geográfico de las personas, niños y niñas, otro tema que tenemos muy vivo en el país. Por suerte, estamos en un punto de gran... Una enorme voluntad de cambio, sí. En el ámbito educativo, en Cataluña, surge todo eso de las escuelas. No de todas, pero sí de muchas. Y yo creo que este cambio irá en la línea de olvidarnos del currículum sacrosanto que se ha practicado en los últimos años y encontrar otras vías educativas a través de la emoción, del estímulo personal, de quebrar los estereotipos. Y esto será, sin lugar a dudas, un muy buen escenario para abordar estas cuestiones relacionadas con la educación en la igualdad, de género, de origen social, de origen de todo tipo, y llevar a cabo una educación basada en una cultura de síntesis para todas y para todos. Gracias por ver el video.